Pasó media vida enriba de una bicicleta y la soca carrera deportiva llevó a Lupe el Mundo ganando, pero sobre todo ayudando a ganar a otros. Y es uno de los ciclistas más importantes de la historia de Asturias. Güey, echamos unos culinos con Checho Rubiera. Bueno, Checho, vaya sitio más guapo. La verdad es que sí. Y el tuyo ahí al fondo. Estoy entre dos aguas. Estoy entre Valdornón, que es donde nací y me Rie y Muñoz, que llegan de viva ahora. Estamos en el límite del Consejo de Siero y al pie del Consejo de Sijón. ¿Echas de menos la competición? No, la verdad es que, bueno, de vez en cuando algún viaje así es óptico, como ir a correr a China o a Japón, pero correr, giro, tour, vuelta, la intensidad que la corríamos, pues no, la verdad. Y era duro, ¿no? Y era duro trabajar todos los días. Pero, hombre, cuando te gusta y tienes la suerte de que eso, trabajas en algo que te gusta y paguente bien y una maravilla. Pero bueno, el ciclo acabase y cuando pienses en aquellos entrenamientos tan largos y en aquellos ritmos de competición tan altos, con 46 años y es imposible, no hay motor ahora. En aquel momento, bueno, tuviste algunas victorias en solitario, algunas etapas del giro, algunos, bueno, importantes. Y también, pues, las victorias con Armstrong, ¿no? ¿Qué momentos son más importantes? Porque, bueno... Bueno, más importantes igual los individuales, porque al final son los que te ayuden a conseguir mejores equipos, mejores contratos y alargar la carrera. Pero emocionantes fueron todos. La verdad, hay que estar con Armstrong en el Tour, imagínate, entrar en París, en los Campos Elíseos, con el ganador del Tour de Francia, muy emocionante, y ganar solo una etapa en el Giro de Italia, o dos, en etapas Reines, pues, casi que más aún. Entonces, bueno, tuve suerte. No fueron muchas victorias, la verdad es que casi les dijimos todos ya. Pero fueron 16 años de ciclista que, bueno, tuve suerte, salud, y fui muy feliz haciendo lo que hacía. Y aquí en ciclismo sois muchos, corriendo, entonces tampoco... Claro, tiene que haber morralla para que ganen unos buenos y eso, tiene que haber gente que hagamos número y que lleguemos un poco más tarde. Ahí el ser gregario también es duro de alguna manera, supongo, ¿no? Porque tienes que estar siempre, bueno... Bueno, cuando te... Yo como todo, yo creo, en la vida, ¿eh? Cuando te reconocen lo que haces y lo haces bien, pues, puedes ser fontanero y ser un último más feliz del mundo, o ser cirujano y también. Entonces, yo era gregario y encantado y eso, cuando tienes un equipo, un manager, unos compañeros que, bueno, que hay buen ambiente y que te reconocen el trabajo, incluso también aquí, la prensa, en Asturias, los aficionados, pues eso siempre... Y es de esas personas que sí se te reconoce aquí el tuyabor, el tuyo trabajo... Sí, en eso puedo decir que tuve mucha suerte, que siempre vi que, bueno, la gente en general, tanto los de aquí cercanos como en toda Asturias, parece que hay mucha afición al ciclismo y que siempre me animaron y me reconocieron. Bueno, y aquí ganaste también la subida al Naranco. Sí, y gané un par de subidas al Naranco. Ahí ya lo dijimos todo, ¿eh? Gané un par de subidas al Naranco y eso, además era una carrera que antiguamente celebrabas muy a la final de la temporada y era casi la preparación al Mundial. Y entonces, bueno, como tuve la suerte también de correr algún Mundial, era una buena prueba para prepararte para el cierre de temporada y además eso, el rodeo de amigos y de conocidos. Subía en Naranco y venía en la orilla de la carretera a gente que había corrido conmigo, a vecinos y, bueno, soy también muy emocionante y guapo. ¿Ahora sigues entrenando? Bueno, entrenando. Bueno, sigo saliendo una vez a la semana o así, préstame por la vida a paseinos de un par de horas, a lo mejor con los críos, pero bueno, ya ni pulsómetros, ni cuenta kilómetros, ni potenciómetros, ni nada. Yo salgo a pasear y a parar cuando me apetece, a ver un paisaje y eso soy muy feliz. Hoy encima la bici, pero en otra vertiente. Checho, tú criaste en un chigre, en Valdornón, o sea que serás muy sidorero, supongo. Críeme en un chigre, que era un bar tienda, el bar tienda ahí del pueblo de Valdornón y además, bueno, todos los vecinos de por allí llamaban el Llagar, porque antes de ser chigre y bar tienda, había ahí un almacenuco en el que se hacía sidra. Y entonces era el Llagar, y todo el mundo lo conocía por el Llagar. De hecho, había dos carolines, tengo una hermana que se llama Carolina, y había otra Carolina en el pueblo, y una era Carolina del Llagar y otra era Carolina la del chalé, que era otro sitio. Entonces, bueno, con eso te lo digo todo, siempre tuve mucho vínculo, mi huelo era muy sidrero, mi padre era muy sidrero, y a mí gustanme la sidra, y pues ese vínculo sigo teniendo desde que nací. Yo acuerdo, me dios alguna vez de pequeño con mis huelos al vuestro chigre, y es verdad que se vivía la sidra con mucha intensidad, y tú, y es un poco como la sidra, y es una marca de Asturias también, porque diste mucho a conocer Asturias fuera, ¿no? Bueno, yo creo que el ciclismo en Asturias siempre llevamos años ya de mucha tradición, y anterior a mí hubo otros ciclistas del nivel del Tarango, que lógicamente en Italia, en el Tour, en muchos sitios, fueron referentes a nivel nacional, y bueno, a nivel internacional. Yo cuando corrí yo el primer día de Italia, acuérdame que había gente que me preguntaba, ah, tú eres Asturias, tú, el Tarangu, Tarangu, y esa suerte tenemos también en Asturias, ¿no? Que a través de los esportistas, y concretamente a través de los ciclistas, pues también hay cierta promoción y un poco de vínculo, lógicamente, con la sidra tenemos siempre. Una tradición que sigue, tanto la de la sidra como la del ciclismo, pero aún tenemos un equipo asturiano, ¿eh? Y una pena, fuimos muy afortunados, no nos damos cuenta de la suerte que tuvimos cuando tuvimos un equipo como el CLAS, la central de la hechera asturiana, que fue, pues, uno de los grandes del ciclismo internacional, y ese ciclo acabó, y ahora ya es muy complicado, volver a entrar en ese círculo de equipos ciclistas profesionales de tanto nivel, o sea, faltan muchos perres, que, bueno, ya es complicado encontrar una empresa en España, o sea, en Asturias, que a lo mejor ponga cantidades que puedan rondar los 8 o 10 millones de euros, pero, bueno, sigue habiendo canteras, acaba de salir ahora Iván Cortina, que también llega aquí cerca, llega aquí al lado, de Fano, los vuelos son de aquí, y está corriendo en un equipo pro-tour, y como él, probablemente, esperemos que sigan veniendo nuevos talentos, saliendo, pues, de las escuelas de Gijón, del Coyoto, de toda la tradición ciclista que hay en Asturias. Oye, ¿echamos un culín o qué? Que estamos aquí, y va a brotar la botella. Va a llevarlo al aire, pero intentamos, ¿no? Yo a brotar la botella, pero el culín igual tienes que echarlo tú, porque tantos años en Chigre, digo yo que tendrás experiencia en echarlo. Tendré que taparme un poco, mirar a Sotavento.